Hola a todos estamos en un nuevo video para el canal y el día de hoy vamos a hacer los desafíos de Deadpool Les dejaré el video de como se hacen los pasos, sin más que decir nos vemos en el siguiente video, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!